¡Hey! Bienvenidos a la parte final del episodio 1 del videojuego de Juego de Tronos Ransai ya llega a joder y no sé si los Forrester se han preparado o no para recibirlo como es debido Pero esto arranca otra vez con Mira, mira tú que bien Que parece que se está comiendo mucho la cabeza con esto de la primera y última boda de Joffrey Una llave extraña Pues nada, me lo quedo porque puedo Y un sello para cartas de los Tyrell Vamos a cogerlo Y también me lo quedo porque es gratis Vaya hombre, otra vez la pava esta Vale, muy bien, gracias Vaya careto que me traes, ¿no? ¿Qué pasa, muchacha? Pero bueno, si no tenías ganas de que estuvieses ahí delante, ¿pasa algo? Pues no, no hay confianza, muchacha Si es que es normal que Marguerite lo piense porque no confío en ti No, no, no ¿Y ahora qué le pasa a esta también, tío? Eso, eso, mejor lárgate, anda, lárgate, lárgate ¿Qué ha pasado, Marguerite cara de mala? No me sorprende una mierda, la verdad Puto Geoffrey de los cojones Yo quiero verlo, es que no va a salir en el juego Pues estamos apañados Pero a mi familia le van a petar el ojete No lo entiende, no lo entiende Que se trata de Ramsay, joder Joffrey es un corderito a su lado, coño Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Esto es una solemne mierda, tú But for now, now, we must both be cautious Puta vida, me cago en la madre de Joffrey ¿Quién coño me podría ayudar ahora? ¡Enano! ¡Échame una mano! M'lady ¡Ah, qué susto! Joder Begging your pardon, m'lady ¿Otra vez tú, pajarito de Varys? ¿Qué llevas ahí toda la mañana? ¿Cuánto tiempo has estado esperando ahí? No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Sí, ya, seguro Sí, ya, seguro Sí, sí, sí I was right before About Lady Marjorie and Queen Cersei Sí, sí, muy bien, chaval Es lo que tú digas Es lo que tú digas Just, you know, I I can help you if you'd like And your family If you're willing to trust me Vale, vale Pero no lo repitas más Could be useful for you ¿Y cómo vas a poder ayudarme, amigueté? My problems can't be solved by what you might overhear Which is why you must trust me, m'lady You need allies Eh, pero me estás acosando o me lo parece ¿Dónde habré puesto el spray de pimienta? Eh, sí, sí Pero guárdame las distancias que te veo venir de lejos Qué chiquillo más pesado, tío Vale, pues nada Yo quiero hablar con el enano Que yo creo que es el único que me puede ayudar ¿Pero por qué se me queda mirando todo el mundo? Sé que estoy buena Pero no tanto Bueno, pues llegó la hora de la verdad Que no está el cabrón de Duncan Nos ha dejado tirados Ese tío es el topo, eh Te lo digo yo Suficiente fuerza Si tú lo dices Pues triunfaremos Ya lo verás Eh, eh, tú, como te llames Ay, 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 Ransai Espero que no se le vaya mucho la pinza al bastardo Joder, eh, Ransai Y qué bien te tomas lo de que te digan bastardo Me sorprendes, eh, profundamente Eh, bienvenido, hombre Bienvenido Lord Ramsey Welcome to Ironrath ¿Cuándo dices que te marchas? Little lord Lord Whitehall told me you were young But please Look at you Pues sí, no te tengo miedo, bastardo A token Bueno, puede que un poco sí Let me guess Forrester Ironwood Carved by our most skilled craftsman Ironwood Doesn't look like much Mmm, nadie hace unos escudos así Joder, eh, ya empieza Ransai a hacer cosas raras Bueno, bueno, eh, esto no va tan mal Vale, pues vamos a darle las arboledas esas A Ruth Bolton A ver qué le parece We'd like to offer to your father There are several ironwood groves along the borders of our land All producing tall, strong trees We'd like to give your father two of these groves In tribute Give him He is your warden What's yours is already his Joder con el Ransai de los cojones Look at that Que el cabrón te mantiene todo el rato en tensión Come out where I can see you Force him to focus on the business at hand Pues sí, buen consejo, eh, buen consejo ¿Qué pollas quieres? Ransai Everything Nothing We'll see First Let's see you bend the knee to my father Lord Bolton Booth que me arrodille ante Ruth Bolton It's our wind Anyone can say Their lord No, lo siento, pero no veo a tu padre por ningún lado It's not the warden also deserving of your respect But then I am not my father Pues claro que no eres tu padre What you meant to say Tu padre es mucho más listo que tú, bastardo It's like his father and brother Here's the thing I don't care About your loyalty Entonces, ¿qué mierdas quieres? Otra vez el tema de la madera y los árboles What's what you've got? Whatever you've been supplying the Starks for centuries Ships, shields, chamber pots I expect you'll do the same for us My father has promised as much to the king You wouldn't want to make him a liar Would you? That wouldn't reflect well on me Ruth Bolton tendrá toda la que quiera Si ese es el fantástico problema Your father will have what he needs That's a good little lord You can't trust her, Forrester They murdered our men Vaya, vaya Ya tardaba en salir el tema de Gareth One Whitehill soldier dead One Bolton Yet, your man Este babo es un mentiroso de mierda That's not how it happened Lad A liar He's a Whitehill Then you welcomed me into your hall Like a proper lord Hoping I wouldn't linger outside long enough To notice your pathetic little army That sort of insolence from one of our Loyal bannermen Will not do So I've come up with a solution That will benefit everyone Vale, vale Pues cuéntame A ver The Whitehills Will be taking control of your ironwood From this day forward Ya nos están jodiendo Con los árboles dichosos The Whitehills are nothing more than Upjump thieves You can't do that Why not You know something The Whitehills don't We are talking about trees You grow them Estos paletos No saben cultivar un carajo Once But now those hills are bare Hence the name Of course They know nothing Of how to cultivate the forest Look at their sigil, my lord A barren hill Do you want ironwood for the next five years Or the next fifty generations Ay, ay Rebáteme ese argumento si puedes Bastardo We'll try this Lord Whitehills will take half Of your ironwood And we'll see who fares better But my lord Half of something is better Than the nothing you had before Ha Bueno, bueno Esto ya no es tan malo como lo otro Lord Whitehills will install a garrison of Twenty men Within your walls ¿Otra vez veinte buenos hombres, Ransai? ¿Qué te pasa con el número veinte? Buf, 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 ¿y ahora qué digo yo? Ay, mierda, que me he puesto nervioso No he marcado nada, joder ¿Y ahora qué pasa? ¿Tú has un hombre que confías? Ay, sure Grif Grif Will Pe, 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 pero ¿Esto qué es? Elsie will Lads Do make this Una boda roja Pero sin boda ¡Mierda! 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 ¡Hostia, ranza! ¡Vete ya! ¡Deja de joder al personal! ¡Anda! ¡Eso ha tenido gracia! ¡Bueno, payaso! ¡Déjala ya en paz! ¡Bueno, tío! ¿Qué haces? ¡Déjala, tío! ¡Déjala! ¡Déjala! ¿Pero qué te la quieres llevar? ¿Como falsa Arya Stark? ¡Cabrón! ¡Ehhh! ¡Pues tómame a mí en su lugar! ¡Va! ¡I suppose you can stay! ¡Buuf, uuf, uuf, uuf! ¡Lo he conseguido de nuevo por echarle un par de huevos! ¡No! ¡Ah, hijo de puta! ¡Qué cojones, tío! ¡Pero qué mierda, en serio! ¡Que me ha matado, tío! ¡Buf, en serio! ¡Pero por qué? Que gratuito, joder, que mal, tío, en serio, pero esto que es, de verdad No, de verdad, de verdad, de verdad, pero en serio, pero por qué, de verdad Que mal, joder, que mal, no, no, no Esto es una putada, pero qué necesidad, pero si solo era un crío Me he quedado helado, macho Vale, ahora me queda más claro que este es el videojuego oficial de Juego de Tronos Porque oficialmente me ha dejado traumatizado Pero por qué se tiene que morir todo el mundo en Juego de Tronos Pero por qué, joder, por qué Pero por qué se tiene que morir todo el mundo en Juego de Tronos Gracias por ver el videojuego Gracias por ver el videojuego